El día de hoy me encuentro en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga donde vamos a hablar de la contaminación. Como podemos ver en las imágenes, por el lado del gimnasio se encuentran restos de botellas, bolsas, plásticos y otros materiales que ayudan a incrementar el nivel de contaminación en este lugar. Así como también en la parte superior, al lado de la cafetería, ese montón de sillas que además de poder darle otro uso mejor, se dejan ahí arrinconadas formando una contaminación visual muy fea ya que pues no sé nada bonito tener que ver sillas así arrinconadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.